Desde Villa Minetti traemos nuestro estilo, la fuerza chavamesera continúa, el ritmo imponente que suena de esta manera. Y lo puede zapatear el chaco. ¡Bien por los bailarines, Manuelito Martel! ¡Mirá cómo baila la gente de Pinedo, la gente de Charata! ¡Escuchale, Darío, escuchale! En otros tiempos en tus parajes, vistosas garzas y caronés, eran adornos junto a tus plantas, tus camalotes de flor rosada, cañada mala la voz de Cuen. ¡Cuántas noches de amanecida, una acordeona lloró en Yaitén! Y yo, asorado de la tronilla, medio indeciso por la crecida, con mi acordeón, ¡igual te crucé! ¡Y ahora, la joda Pinedo, la joda Pinedo, la joda Pinedo! ¡Vamos, Pinedo! ¡Así se baila, así se baila! ¡Nuevo estilo, Chimba, nuevo estilo! ¡El de Villa Minetti! ¡Vamos a estar juntos, Chimba, el 27 y el 28, allá por Gansedo! ¡Y ahora, todas, todas, todas! ¡Voy al hombre, compañero, voy al hombre! ¡Cómo bailamos los petitos, Chimba! ¡Sí, qué lindo! ¡Enganchamos, enganchamos, 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 enganchamos! Enganchadito es mejor Allá en las torderías Oh, las rubias Francisco Despacito, Néstor, despacito Francisco Bravo Oh, Chango, viejo campero Aturdo el grito salvaje Con relincho de vaguales Borracho de alcohol y sangre Un malón viene a saquear Y se escucha por el dano El grito morir cristiano Cheoico le puede matar Y queda como recuerdo El paso de aquella indiada En dalde cristiano muerto Trescientos ranchos ardiendo Y cien mujeres robadas Al piso maestro Al piso, al piso Así se baila Mirá Manuelito Al piso, al piso Arrasen maestro Arrasen Y andaremos Con las breñas Querido Darío Y enganchamos Oh, payubre chamamé Que cada vez que te siento Te llevas el sentimiento A ese bravillo lugar A encontrarme como antes Con ese rincón de ensueño Por eso este mercedeño Ya no te puede olvidar Sigue la joda Pinedo Sigue la joda Sigue la fiesta Arriba a todos Oh, querido Pepe Vamos Pepe Correira Viejo no más Manuel Martel Con los príncipes del litoral Para todos Y suena que suena Que suena Que suena Que suene Que suena Y así lo baila Para la gente De FM Patria Vamos FM Ovación De Chimba La número uno Del Chaco Al piso maestro Al piso El próximo Va para usted maestro Escúchale, escúchale Engancha Manuel Martel Y dice Y la palma Las palmas Las palmas Las palmas Y lo baila El camionero Patino Como se llama el nombre Muy bien Al estilo El Néstor El amigo Néstor Para el amigo Néstor Para el amigo Néstor Y ahora Un dolor Busca Un curandero doctor Yo como buen calavera Esta receta Le ofrezco Guarifola y chamamé Y al amanecer Acuérdense Tranquilidad Y viento Fresco Fresco Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Hacha compadre Hacha compadre Ahí va Buena Y lo baila Néstor El rompecorazones Que baila Con la rubia El momento De aplauso El momento De los aplausos De General Pinedo